hola buenas tardes la verdad es que yo nunca aviso de mi misión estará seguramente sorcotilla dentro de un rato pero creo que esta información es importante y me parece una brutal agresión contra contra nuestro compañero vamos a ponerlo así que me gusta el tono oscuro mirad por donde vamos a darle un toque de color y espero no tener luego problemas vamos a darle un toque de color mientras nosotros vais llegando porque no tengo ganas de dar la cara y quiero leeros a todos y a todas y a los que vayáis llegando vamos a darle un toque de color vamos a darle un toque en blanco y negro vale veamos me parece de una barbaridad de una barbaridad que rosa benito quiera denunciar a juan juanca juanjo a cadena juanjo blog por un vídeo que emitió sin ninguna importancia y es más lo estoy viendo en televisión o sea estoy viendo ahora mismo tele 5 no es ninguna mentira en el programa de de anna rosa no como se llama el programa bueno así es la vida perdona con todos mis respetos en este momento apoyo a cadena juanjo blog a ver su relación con amador moedano y el hecho de que haya hecho un comentario porque además han sacado las imágenes de juanjo blog han sacado en televisión sin consentimiento de éste es decir no es todo para llamar la atención pues claro que sí mayra a ver que os lea que no os leo ahora maría 10 buenas tardes maría angelina martínez buenas tardes yo no es con la victoria barbeiro buenas tardes o la italia de buenas tardes esta mujer está fuera de contexto totalmente carmen y turbe la he estado escuchando y están poniendo imágenes de juanjo y yo no lo veo bien el que yo no esté en el canal de juanjo no me parece nada bonito la benito tiene muy mala leche sí porque ha escuchado debe ser que va va ahora mismo por todos los canales y uno de los canales que ha tocado es el de juanjo blog pues mirad yo pudo estar o no estar en la cadena en los directos de juanjo porque sencillamente yo he sido su moderadora me fui y ya está pero una cosa son las mentiras y el que hola rocio traer qué tal cómo estás y el hecho de que esta señora ahora quiera coger famita él no ha hecho nada no ha hecho nada sencillamente ha sacado un vídeo y punto rosa que se embrubeza entra la tele ya está buscando problemas y está díaz esta mujer es problemática es problemática yo no veo a juanjo no lo veo en sus vídeos no los veo no estoy en sus directos pero de alguna forma sí que me entero y cuando me apetece también lo veo en diferido cuando quiero no comento en su chat porque no me apetece pero es el único el único de los youtubers que no está con la traca marraca de la reina leticia y lo tengo que decir que mi relación con él es que poca brudeza está como la carrasco exactamente en rosa benito está paqueteate en tú que quiere famita hablando de un youtuber es que te vas a meter youtuber que él sacó unas imágenes hablando de ti mira te puedo decir que el trabajo tendrá muchas cosas él tiene una cercanía con una persona que es amador moedano y hace mucho tiempo el que haya sacado unas imágenes de un vídeo tuyo del pasado perdona pero tú vas a demandar por eso o quieres casito que quieres que el youtuber aún te haga más vídeos a ti pues te voy a decir una cosa para mí es muy respetado aunque yo y él no tengamos nada en común y cada uno siga su camino yo siga con mi canal y él siga con el suyo y yo ya he sido moderado de su canal no tiene nada que ver como para que yo en esta ocasión tenga que darle pablo a una mujer mentirosa lianta que sí que es cierto que si tienes que ganarte la vida rosa bonito pero de verdad te ha sido a apuntar a una cadenita aún a un reality a un show de la empresa mandarina la que tanto te ha acosado me parece que pertenece a telecinco si creo creo recordar estás de nuevo en telecinco donde te han hecho tanto daño le deja muy mal a su hija se olvida del juicio que estuvo totalmente a la maría totalmente totalmente pero ahora como no le basta con esto tiene que estar pleiteando con un compañero de youtube mira en los temas de youtube yo no sé qué porque juanjo ha sacado un vídeo que no tiene ninguna importancia que ayer o la feta en absoluto hola teresa mariah web yo abro este directo porque cuando yo considero se cree la regla del mambo claro que sí que cree que es la cuñada de la más grande y está dejando amador amador tiene amistad hace muchísimo tiempo con juanjo el que yo no tenga una relación estrecha con juanjo no da lugar a esta señora tenga que hablar y que va a poner una demanda contra el canal y contra la persona mire señora hay una cosa ponga la demanda que yo la tengo aquí colgado usted se piensa que va a demandar porque juanjo haya sacado unas imágenes del pasado donde no has tenido ninguna falta de respeto y que usted que va a demandar la intromisión a la intimidad pero si le ha quedado más mire la perdería de plano porque es usted señora rosa la que está queriendo jugar y la que no tiene nada ningún tipo de contenido y tiene que estar en telecirco donde han maltratado física y psicológicamente donde han maltratado física y psicológicamente a amador moedano donde usted hace como que quiere llevarse bien con él quiere callar amador porque ella estará para ella estar en el programa hombre claro y está yo yo pero es que me parece vergonzoso que tenga que nombrar a un youtuber la fama a través de un youtuber hombre por favor perdone usted es una persona pública y si tiene unos vídeos que están expuestos públicamente cualquier youtuber puede criticar sobre ello y no por eso de dar su opinión sin perder el respeto y lo siento mucho pero en esta ocasión voy a apoyar a cadena juanjo blog porque sé del vídeo que está hablando y sé del comentario que está hablando pero señora perdone si es usted a que se está exponiendo públicamente tenemos derecho los youtubers a criticar de forma y no ha sido mal intencionada maltratada claro que sí victoria totalmente en todo caso famosos el lavador no yo hombre claro que sí amador es el el marido el hermano de la más grande de rocío jurado ella es cuñada pero es que lo grave lo grave de todo esto está en que esta señora ha vuelto con el daño que le hicieron a su hija exactamente la misma cadena y ahora está dando pablo atacando un youtuber mira si hay pocas y vuelvo a repetir poco de los youtubers que no están metiéndose con con nuestra princesa nuestra reina leticia el único que canal que no se está forrando y no está haciendo vídeos a diario yo sí yo defiendo a leticia por activa y por pasiva pero es que es el único que no está hablando mentiras y no está recurriendo recurriendo y recurriendo al nacional punkat por eso tiene mi admiración que yo y él tengamos cosas que no pensamos igual muy bien yo le mantengo un respeto juanjo y tú sois buenos amigos yo tengo bueno por estar ausente de youtube un tiempo que perdí algo juanjo y yo somos compañeros amigos no ese vídeo le dio pero bueno hay una cosa juanjo y yo no somos amigos juanjo es un compañero de youtube lo veo si me apetece nunca entró en su chat porque seguramente estaré bloqueada y no me parece mal que hubieron malas interpretaciones entre sí yo soy compañera de no yo para nada le voy a atacar para nada al contrario estoy aquí defendiéndole estoy acá no le estoy aquí defendiendo o sea yo no lo voy a atacar que tuvimos un tropiezo en el pasado y que no nos entendimos bueno pues ya está yo dejó de entrar en su canal y él no entra en el mío pero de eso a pasarse de la raya y a esta señora rosa benito decir las barbaridades que está diciendo van trecho que pasa que a mucha gente molestará que yo defienda juanjo pues sí en este momento lo defiendo yo soy una persona que sé lo que hago y nadie me tiene que decir lo que hago que juanjo se ha equivocado a veces conmigo pues se ha equivocado conmigo pero no por ello voy a tolerar que si no lo tenero le dio permiso amador para ponerlo victoria exactamente él no hace nada sin consentimiento de amador y me consta seguro que amador tiene una gran relación una gran amistad con varias personas de youtube no solamente con con tú eres una mujer yo soy justa lo machacan y lo machacan por ser sincero lo entienden yo de verdad muchas veces veo los vídeos diferido los veo porque porque me apetece escucharlos y que tengo que mentir pues no me da la gana si me parece un tema interesante el que está hablando lo veo y no tengo que esconderme lo que no voy a participar es nunca en su chat no para que para que yo estuve de moderadora y lo que se acabó se acabó ahora que tú rosa benito me vengas con esta cantinela y la chica súbete aquí porque los youtubers no paran de hablar y de decir mentiras pero que juanjo puede estar ganándose la vida en esta plataforma la está ganando de la manera que él quiere todo mi apoyo merche en este caso en este momento todo mi apoyo a juanjo y de verdad como youtuber podéis criticar muchísimas cosas de las mismas que yo he criticado cuando me ha hecho daño porque yo lo he criticado cuando me ha hecho daño personalmente nunca por su contenido jamás he metido a juanjo dentro de un contenido pasó un problema un problema en el pasado él no me supo entender y yo a él tampoco lo entendí aquí paz y en el cielo gloria pero cuando atacan a uno de los nuestros no por ahí no pasó y porque no doy la cara porque no me da la gana podría hacer este vídeo en diferido sí pero tienes mi apoyo juanjo de verdad no hace falta que me conteste ahora tengo una llamada bueno yo no voy a hacer el directo más más largo esto a ver me estoy recibiendo ahora mismo es que tengo que estar recibiendo mensajes todo mi apoyo a juanjo blog porque esta mujer madre mía y hostia ahora mismo recibiendo bueno yo nunca me nunca siempre se me olvida que tal las notificaciones y encima es una notificación importante bueno os tengo que dejar por la culpa de las notificaciones me apoyo a cadena juanjo blog contra esta payasa ya nada más un besito ya nada más ya nada más ya nada más